Tenemos tres precandidatos a presidentes y la primera pregunta va a ser la misma para todos. ¿Por qué quiere ser presidenta de todos los argentinos? Yo creo que la Argentina está en una situación de una angustia muy profunda, una angustia social, que para salir de esta angustia social donde los argentinos sentimos que la Argentina se nos va de las manos, como si fuese una persona que uno está por rescatar y no la puede sacar, en esta situación tan terminal de la Argentina se necesita un liderazgo con mucho carácter, con mucha decisión, porque la Argentina necesita un piloto de tormentas, necesita alguien que sepa qué hacer en una situación tan dura, que sepa con quién dialogar, que quiera avanzar, con quién tener un conflicto si quiere quedarse con la Argentina como está. Es decir, es un momento bisagra y para un momento bisagra hace falta un liderazgo que tenga la convicción y la decisión de no dejarse amedrentar por el poder de siempre. Eso es lo que se juega en esta elección, que es, si tiene que definir qué se juega, primero en este paso que estamos por atravesar, ¿qué es lo que se juega? Lo que se juega es que cuando nosotros miramos la Argentina, nosotros vemos, y si viene alguien de afuera de la Argentina, dice, la Argentina, no la entiendo, la Argentina tiene todo, tiene litio, tiene campo, tiene petróleo, tiene empresas, tiene metalúrgica, tiene construcción, tiene todo. El país del eterno potencial. Pero la Argentina no tiene nada a la vez, es decir, tiene pobreza, tiene destrucción, descapitalización. Entonces, entre ese todo y nada, ¿qué es lo que pasa? Hay un sistema de poder que hace que todo lo que tengamos no se traduzca en riqueza y en bienestar para los argentinos. ¿Qué es lo que se necesita? Un gobierno que decida que este intermediario de la construcción de la pobreza pierda poder. Y la Argentina del todo se potencie, se potencie, haya más trabajo, haya más empresas, para armar una empresa no tengas que tener un desastre de trámites y de problemas que puedas exportar, que puedas importar, que puedas vivir sin cepo, que puedas trabajar con una moneda que valga. Entonces, que puedas tener seguridad, que no tengas que tener al narcotráfico que te ponen una pistola en la cabeza como en Rosario, que puedas educar a tus hijos con 190 días de clase. Entonces, entre ese todo y ese nada, es necesario desestructurar un poder que ha convertido todo lo que tiene la Argentina en miseria. ¿Cuál es hoy el principal problema que tiene la Argentina? La Argentina, el principal problema que tiene es que el sistema de poder que se quiere instalar como permanente, porque ¿qué te dice el kirchnerismo? ¿Qué te dice Massa? Ustedes pueden llegar a ganar las elecciones. Ahora, nosotros queremos seguir teniendo el poder. Vamos a seguir teniendo el poder. El gran problema es que venga alguien con carácter que diga, yo voy a tener la legitimidad del voto y además el poder. No les voy a dejar el poder a ustedes. ¿Por qué? Porque para potenciar todo lo que tiene la Argentina, convertirlo en bienestar para los ciudadanos, necesitas cambiar un poder nefasto, corporativo, corrupto, que nos ha destruido la vida. Nos ha destruido la vida. Y ese es un poder austero. Es un poder que no puede negociar con los mismos de siempre. No puede negociar con los que construyeron esta Argentina, sino que tiene que negociar con los que quieren construir la Argentina del futuro. Una Argentina distinta. Patricia, ¿cuál es el prejuicio más recurrente con el que se encuentra? Digo, uno por ahí viciado de tanta información, de cada candidato te dicen algo, ¿no? Y usted que recorrió mucho en esta campaña las calles y demás, ¿cuál es el prejuicio más recurrente con el que se encuentra? Yo creo que más que un prejuicio, es un miedo. Los argentinos tienen miedo a que vos no te animes a decir lo que decís que vas a hacer. Ellos, en el fondo los argentinos, sienten que vos los vas a negociar y que no vas a animarte a hacer el cambio que ellos necesitan. Es decir, acá necesitas desempoderar al Estado, sacarle poder al Estado para devolverle poder a los ciudadanos. Que la plata, en vez de administrarlo a un Estado cada vez más grande, más ineficiente, la administren los ciudadanos, que van a hacer mejores cosas, que van a poder desarrollar sus emprendimientos, desde el más chico hasta el más grande, desde un kiosco hasta vaca muerta. Entonces, lo que tiene miedo el ciudadano es que haya una negociación entre políticos que nunca les devuelva el poder. Y la idea de conflictividad, digo, porque por un lado su campaña está orientada en el todo o nada, en el sentido de no ceder o no... Este todo que te expliqué, porque la Argentina tiene todo, pero somos nada. En ese contexto, digo, hoy veíamos que, por ejemplo, a Vidal Varadel le hizo más de 56 paros, 60 paros, y a Kicillof, que le dio un lugar en su gobierno y demás, no le hizo un solo paro. Digo, ¿cómo se va a poder hacer para tener gobernabilidad en un contexto que venimos de un gobierno donde sumó a sus propias huestes a los sindicatos? A ver, es una pregunta muy importante la que vos estás haciendo, porque nos quiere, digamos, hay una conciencia subterránea en la Argentina que es que no vamos a poder contra ellos, que ya estamos condenados a que la Argentina siga presa de los piquetes, presa de los Varadel, y cuando yo hoy salgo a la calle, siento un argentino que se quiere liberar. El docente de Bahía Blanca que salió a decir, miren, discutan lo que quieran, pero yo quiero los 190 días de clase de mis chicos, discutan lo que quieran, pero yo quiero seguridad. Mira, entonces me parece que hay un momento en el que la capacidad de ponerle ese coraje y esa decisión a plantearles, miren, les vamos a desarmar este poder, que además es un poder alimentado con qué, con plata del Estado. Es un poder que lo alimentás vos mismo, entonces tenés que desarmar ese poder, esa gerencia de la pobreza, para realmente devolverle poder a los ciudadanos. Y estoy convencida que se van a ir desactivando los conflictos, porque si vos le sacás poder de daño y te comunicás directamente con el ciudadano, el que tiene el plan social, el que está trabajando en condiciones realmente de irregularidad o de informalidad, va a querer buscar una salida. Y va a decir, bueno, yo le tengo más miedo a seguir viviendo como estoy viviendo a pensar que me quieren hacer tener miedo hacia el futuro. Ese miedo del futuro es la negociación más terrible para los argentinos, porque es quedarnos como estamos. En un minuto les voy a mostrar declaraciones de hace instantes del otro precandidato de Juntos por el Cambio aquí en La Cornisa, en La Nación Más, de nuevo. Y van a tener ustedes todos, todos los principales precandidatos para decidir, para ver cuál es, para vos que nos estás mirando, la mejor opción, pienses como pienses. De eso se trata también en nuestro periodismo, en nuestro canal y demás. Hablando de este contexto, ¿decidieron ir a un búnker conjunto al final? Sí, sí, sí. Ya está confirmado. Hemos tomado un modelo americano. ¿Qué, cómo es? Los americanos cuando hacen una convención, el búnker lo hace el partido. Y los candidatos están analizando los resultados de cómo va a salir la convención. Separados dentro del mismo búnker. Y están dentro del mismo búnker con sus equipos. Y el que gana es el que pone las condiciones de cómo se va a hablar, cuáles son las condiciones. Así que hemos tomado ese modelo, nos parece un modelo adecuado. El partido toma el partido, en este caso la coalición, los partidos de la coalición, toman la decisión de estar todos juntos y quien gane va a tener las condiciones de decir, bueno, cómo va a ser el discurso, cómo hablamos, qué hacemos. Pero nosotros somos todos parte, estamos jugando un aspaso. Entonces, las pasos son una primaria y ese modelo nos pareció el más adecuado. Estamos a siete días de las pasos. Queremos mostrarte lo que dijo Larreta hace minutos y compartirlo con Patricia. Mirá. Necesito una reforma laboral que baje los costos de despido. Muy de acuerdo, de acuerdo, depende de un desacuerdo. A ver, te pongo reforma laboral, dice la pregunta de la Nación, pero poné el nombre que quieras. Por eso, yo estoy de acuerdo. Pero, ¿qué significa? Primero, el derecho a la indemnización no se toca. El derecho a la indemnización se mantiene para la gente. ¿Por qué digo estoy de acuerdo? Porque el gran costo de la indemnización o el riesgo es la industria del juicio laboral. ¿Qué significa eso? Como digo, vamos al cómo. La industria del juicio laboral significa que vos tenés una multa de una falta, error, que cometiste hace ocho años con un empleado, te hace un juicio y vos tenés la multa, más la actualización, más la inflación, más el punitorio tejer en una bola de nieve que la indemnización, que debiera ser 100 pesos, termina siendo 1.000. Vos tenés una pyme con 10 empleados, ese juicio laboral te voltea la pyme. Los otros 9 se quedan sin laburo. ¿Cuál es su propuesta al respecto? ¿Hay que ir a una reforma laboral? Por supuesto que hay que ir a una reforma laboral. Hay 8 millones de argentinos que están totalmente fuera del sistema laboral argentino. Y hay 3 millones de personas que tienen un plan social y que no tienen una relación formal con el trabajo. Los convenios colectivos de la Argentina están basados en convenios del 1975 de Isabel Perón. Esa reforma laboral es una reforma laboral que tiene que estar adecuada al momento y al tiempo que vive nuestro país. Hoy las formas de trabajo han cambiado. Hoy tenemos home office, tenemos trabajo a distancia, tenemos trabajo de gente que no quiere tener un trabajo fijo. Entonces las condiciones de los convenios colectivos tienen que estar adecuados al tipo de trabajo que necesitamos. Hoy lo que nos pasa, cuando vos recorres el país, yo me lo recorrí 4 veces, a cualquier lugar del país donde vas, te dicen, mire, acá trabajo yo, mi mujer y mi hijo, no queremos tomar a nadie. No solo por las indemnizaciones, no queremos tomar a nadie porque después podemos tener un problema enorme en nuestra empresa. Nosotros necesitamos que se cree trabajo y para crear trabajo tenemos que tener condiciones laborales adecuadas a cada tipo de trabajo, a cada tipo de región y estas son las cosas importantes, son las cosas en las que los argentinos, si no nos animamos a cambiar, en 4 años vamos a estar diciendo, perdimos 4 años y no hicimos el cambio que los argentinos necesitaban. Ahí Patricia, desde el gobierno nacional, y esto imagino para la gente que tiene determinada necesidad y demás, la corren a usted principalmente con una campaña que es, bueno, van a perder, van a una campaña contra los derechos, por ejemplo, contra perder la indemnización. ¿Usted cree que esta modernización tiene que ver con eso o es parte de la falacia? Pero ¿de qué derechos hablan? ¿De qué derechos habla el oficialismo? Teniendo 8 millones de personas en la informalidad, ¿de qué derechos hablan? Si el salario se ha ido al salario más bajo que recordemos, ¿de qué derechos hablan? Con 3 millones de personas que tienen plan social, ¿tienen seguro de desempleo? ¿Tienen obra social? ¿Qué tienen? No tienen nada. Es decir, el kirchnerismo, el peronismo, ha generado los derechos para los burócratas, para los sindicalistas, todos millonarios, y nada para los trabajadores. Los trabajadores argentinos hoy están cobrando un salario que está por debajo de todos los salarios de Latinoamérica, cuando Argentina siempre tuvo un salario más elevado. Sin embargo, hoy estamos teniendo un salario bajísimo. Están, digamos, hablan de una mentira. La realidad es que para tener un buen salario hay que tener productividad, costos razonables en la economía, apertura al mundo. Tenemos que tener una orientación económica, como las que yo estoy trabajando con Carlos Melconian y la Fundación Mediterránea, con Luciano Laspina y su equipo. Los dos equipos pueden llegar a ser parte de su gabinete, tanto Laspina como Melconian, eventualmente pueden ser sus espadas económicas. Por supuesto. Es lo que creo que son los mejores equipos que tiene la Argentina para dar vuelta a una economía que hace 13 años que no crece. Entonces, yo lo que no voy a negociar es el crecimiento y el desarrollo de la Argentina. Y tengo un equipo especializado en desarrollo estratégico, para que la Argentina, todas sus cadenas de valor avancen. Ese equipo es un equipo impresionante, porque cada lugar que voy del país, veo lo que hay, y lo que te dije antes, lo que hay no se transforma en riqueza. Se transforma en problemas para los empresarios y se transforma en desocupación para los trabajadores. En minutos vamos a tener aquí a Jorge Fernández Díaz, también uno de los más lúcidos analistas que tiene la Argentina, sin duda, escritor, ustedes lo conocen y lo leen. Y él ha escrito varias veces sobre el tema del kirchnerismo como tal, como fenómeno. Tomaba nota de la columna de hoy, donde hablaba puntualmente de lo que pasa con el peronismo en esta época. Y quería preguntarle a usted. Bueno, pero él dice una cosa muy interesante que saca de Zanatta. ¿No? ¿Qué dice? De Lory Zanatta. Sí, de Lory Zanatta. ¿Qué dice? Hay dos posibilidades. O nos animamos a un cambio republicano que genere un capitalismo con reglas, yo le agrego algunas cosas, ¿no? O seguimos en el panperonismo. Es decir, hacemos un cambio a medias. Bueno, le pido a ustedes que nos están mirando que respiren profundo con lo que les voy a mostrar, porque si viven en este país, dicen, ¿de qué país me está hablando la vocera, la portavoz? Mirá lo que decía Gabriela Cerruti. Me dice que índices económicos se han emporado, porque lo que nosotros tenemos es que todos los índices económicos han mejorado. Tenemos el problema de la inflación, tenemos el problema de la inflación. La inflación comenzó a bajar noviembre, diciembre del año pasado, apenas asumió el ministro Massa. Después tuvimos la sequía más importante de la historia argentina de los últimos 100 años. Eso implicó un desequilibrio en las cuentas que tardó en corregirse. Hoy esta medida de subir el piso de ganancias implica también un aumento directo al bolsillo de los trabajadores que antes pagaban ganancias y que ahora no van a pagar más. Entonces la verdad es que la expresión todos los índices dan mal es mentira. Todos los índices dan bien. También tenemos el problema de la inflación y la inflación genera otros problemas. Bueno, hubo esta buena noticia, es cierto, para los trabajadores que tiene que ver con ganancias de un Estado que tiene déficit como contrapartida. ¿Qué opinión le genera esa medida y por otro lado lo que dice la portavoz? Bueno, está bien lo de ganancias, pero vamos siempre atrás, ¿no? Porque, digamos, eso debería ser un mecanismo automático, no un mecanismo que cada tanto un funcionario venga y diga vos vas a ganar tanto. La Argentina necesita institucionalidad y la institucionalidad no es la dádiva del funcionario. Ahora, que todos los índices han mejorado, no sé en qué país vive. ¿Por qué? Porque tuvimos, había 77% de inflación interanual cuando estaba Guzmán. ¿Estamos en 115? 118, sí, la proyección. 115, 118, bueno, a ver, ¿de qué está hablando? Entonces, ¿qué quieren hablar? ¿De las importaciones, de las exportaciones? ¿Quieren hablar de lo que hoy le pasa a cada uno que produce en la Argentina? Realmente, ellos ya están hablando de lo que va a pasar y quieren tratar de salirse de lo que realmente pasa en el país. Lo que pasa en el país es que el país está descapitalizado con una terrible crisis emocional de la gente y eso es lo que vamos a levantar. Vamos a levantarlo porque vamos a hacer algo que va a ser nítido, claro, con horizonte, con un liderazgo claro y de ahí no nos vamos a mover. Patricia, usted sabe que la televisión es para definiciones cortas, después profundizaremos, hay un libro de Luciano Laspina que vale la pena leer, que tiene que ver con cómo desenredar la Argentina, que son más de 400 páginas. Pero voy a una pregunta que está vinculada con lo que viene, ¿no? Arrancamos por el CEPO. Usted ha dicho, ¿desarmá el CEPO en un día, el primer día, o tiene que ver con la política desde el primer día para hacerlo en un año? Mire, yo he planteado claramente con nuestros equipos económicos, tanto lo he hablado con Carlos Melconian, que tiene todos sus equipos de la Fundación Mediterránea, como con Luciano Laspina, he hablado una instrucción clara, el CEPO se tiene que ir lo antes posible. ¿Por qué? Porque el CEPO se lleva las inversiones, retrasa el progreso de la Argentina, retrasa el comienzo del próximo gobierno. Yo no me voy a comer un año de cuatro años de mandato, esperando que el gradualismo de sacar el CEPO de a poquito me lleve a que no vengan inversiones, a que no empiecen a generarse puestos de trabajo, a que no cambiemos el plan masa. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el plan masa. Y para cambiar el plan masa, el CEPO es una especie de Pac-Man que se come todos los dólares. De acuerdo a la cifra de Ricardo López Murphy, el CEPO se llevó en este año 18 mil millones de dólares. Y ya están tocando el oro. ¿Pero mantiene la idea del primer día? No, es un problema del primer día. Eso es un tema técnico de los equipos. Yo lo que digo es, vivir con CEPO no se puede. La otra cuestión que declaró hace poco en campaña y generó cierta polémica fue lo de ir a la bóveda del Banco Central. Lo dijo como una figura, una expresión, o lo dijo literalmente de ir a la bóveda del Banco Central. Pero es que si algo le criticaron a nuestro gobierno, fue no haber mostrado a corazón abierto... La herencia. Entonces, a ver, la metáfora de ir al Banco Central. Todos sabemos que uno va a encontrar, digamos, la información de manera digital. Ahora, ¿qué pasó, José, con las reservas de oro? ¿Las empezaron a tocar? ¿Las pusieron ya como garantías? ¿Ya empezaron a tocar las reservas de oro del país? Entonces, el sentido de decir, nosotros vamos a mostrar la herencia, quiero compartir con cada argentino la situación real del país, desde dónde vamos a partir, es muy importante. Ahora, si nosotros no decimos eso, después la gente va a empezar a decir, ¿qué pasó? No hablaron, no se animaron. Bueno, recuerdo la figura que daba el expresidente Macri cuando decía que en su momento la grieta era otra, la situación económica era otra. Era como un avión que iba con turbulencias y si él contaba, supuestamente por eso no contó la herencia, los pasajeros querrían tirar de ese avión que estaba... Esto es un cambio que estaba tambaleando, ¿no? ¿Esto es un verdadero cambio respecto de la elección que ganó juntos por el cambio de la vez anterior y la que están peleando en esta oportunidad? Yo voy a hablar clarito. Yo soy clara, transparente, auténtica, me gusta decir las cosas así de frente, no tengo medias tintas. Le voy a decir a la gente las cosas como son. Y creo que es importante que los argentinos conozcan la realidad de este último tiempo, de la cantidad de maniobras terribles que han hecho para intentar, como dice Luciano Laspina, alargar la mecha y agrandar la bomba. Lo que viene tiene que ver también con situaciones que muchos que nos ven en el conurbano o nos escriben desde provincias, como fue el caso de La Rioja, como es el caso de Chaco y demás, dicen, bueno, pongan la luz, vean lo que está pasando con el narcotráfico y demás. ¿Cuál es la solución que tiene para el narcotráfico? Usted había declarado en campaña en un momento que iba a ir por gendarmería. ¿Cuál es la solución? Bueno, en primer lugar, una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Este gobierno la abandonó. ¿La abandonó por negocios? No quiero decir eso, pero la abandonó por ideología. Digamos, porque no entiende el problema. En Rosario volvió a crecer, se volvieron a ser dueños del territorio. Uno no puede dejar que un milímetro de territorio argentino esté bajo la ley narco. Ni un milímetro. Es necesario recuperar la vigencia de la ley y de la Constitución en Rosario y en todos los territorios del país que pueden estar, de alguna manera, en una crisis de cuál es la ley que realmente los rige. El sur, por otras razones. Entonces, es muy importante tener las cosas claras. Nosotros vamos a, así como lo hicimos antes, vamos a dar una lucha sin cuartel contra el narcotráfico. Vamos a reponer todo el sistema de fronteras que está guardado en cajas. Desarmaron el sistema de fronteras que habíamos comprado. Lo vamos a volver a poner. ¿Por ideología lo desarman? Porque no sé, por inútiles. No sé. No lo pusieron. Entonces, vamos a poner el sistema de fronteras. Vamos a trabajar sobre las líneas, sobre, digamos, el norte de Tucumán, Santiago del Estero, la Ruta 14. Todas esas rutas hay que controlarlas todas porque esa es la segunda línea del narcotráfico. Después las ciudades donde el narcotráfico se asentó e intenta mantener una ley paralela a la Constitución Nacional. Fundamental. Y en ese sentido, las provincias, los municipios, las provincias, las fuerzas federales y en los lugares donde no haya ningún tipo de posibilidad de avanzar solo con esas fuerzas, la preparación de las Fuerzas Armadas con un cambio de ley que proteja, por supuesto, a las Fuerzas Armadas, que en este momento estoy pensando Rosario. Y en Buenos Aires también hubo cambios, no hubo avance de narcotráfico. Bueno, hay zonas de Buenos Aires, cuando uno va a San Martín, la gente está desesperada, cuando uno va a Moreno, la gente está desesperada. Matanza, la gente está desesperada. Ayer estuvimos en Matanza, hay desesperación. Pero nos tienen confianza. A mí en eso me tienen confianza. ¿Usted a qué le tiene miedo? Al miedo mismo. Yo creo que el miedo paraliza. Y creo que acá tiene que venir un gobierno sin miedo. Sin miedo al que, digamos, con ideas. Si vos tenés la idea clara de lo que querés hacer, no tengas miedo de implementarla, porque sabés que el resultado de tu idea es un resultado positivo para la sociedad. Quizás en el camino vas a tener algunos problemas, pero no te quedes a mitad de camino. No te asustes. Porque si te asustás, después las consecuencias las sufre la sociedad completa. Así que yo no me voy a asustar. Yo voy a seguir un camino de cambios para que los argentinos recuperen poder, recuperen dinero, paguen menos impuestos, recuperen capacidad de invertir, recuperen alegría. Alegría. Terminemos en esta sociedad tóxica en la que vivimos, que estamos todos, todo el día pensando qué va a ser mañana. Recuperemos futuro. Entonces, eso lo tenemos que hacer teniendo claro el plan, la dirección, y alguien que diga, yo voy por este camino, que es el camino que libera a los argentinos de esta situación tan brutal de vivir tan mal, que nos libere de eso. Y voy por este camino y acompáñenme, y acompañémonos todos los argentinos, y no nos dejemos más regir por el miedo. El miedo nos paraliza. Ya viste la entrevista que hizo Luis Majula a Horacio Rodríguez Larreta. Me quedan dos preguntas para Patricia Bullrich. En minutos viene también la entrevista a Sergio Massa, de Unión por la Patria, y también Javier Milei, de La Libertad Avanza. A todos les estoy preguntando también el tema de qué importancia le da usted a la libertad de expresión. Total. Es una libertad absoluta. Total. No puede haber ningún tipo de, digamos, de idea que se cruce en la cabeza de alguien que vos puedas ponerle límites a la libertad de expresión. Ni en las redes, ni en nada. La libertad de expresión es una de las virtudes republicanas más importantes que conforman el cuerpo de las virtudes republicanas. La última, su familia, es importante en esto, ¿no? La familia de los candidatos, cómo acompañan. ¿Qué le dicen sus nietos? Bueno, ellos se están preguntando. El otro día me preguntaron, ¿no? Me dicen, la we. Me dicen, la we, ¿no vamos a ir más a dormir a tu casa? ¿No nos vas a llevar más a Playland a jugar? ¿No nos vas a llevar más a comer? Sí, le digo, voy a hacer todo lo que tengo que hacer con ustedes.